En el ruego, 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 en el ruego. Procuro olvidarte, siguiendo las huellas de un padre amigo. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche, de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las otras caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Al ver nuestra casa, sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Lo que haría, por no vivir así, por no sentirme así, perdido Procuro olvidarte como tan de un pájaro herido. Lo juro alejarte por aquellos lugares donde los quisimos. Me enredo en abones, cantas y fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando con las hojas caídas. Procuro cansarme y llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa no sola y callada menos en la querida. No te haría porque estuvieras tú porque vivieras tú contigo. No te haría por la vida por la vida por lo sentí lleno sí, perdido. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.